¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión estoy por aquí para traeros una comprita que he hecho a nivel de productos coreanos. Hecho solamente, nada, son tres cosas. Una de limpieza facial, otra de tratamiento facial y otra de maquillaje. Entonces, nada, vamos a empezar por el tema de la limpieza. Bueno, pues me he comprado este aceite de la marca Tud House. Es un aceite desmaquillante que se lo vi a una chica, que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, voy a dejar en su canal, en la cajita de información, que pone que es hidratante, ¿vale? Pone ahí que es hidratante. Y es este aceite de aquí. Viene muy bien porque viene con el dosificador. Este aceite contiene, como viene todo en coreano, 200 ml, ¿vale? El precio ahora mismo no me acuerdo, pero lo voy a dejar en la pantalla. Y dura 12 meses una vez que se abre. Viene muy bien porque la verdad es que venía en la cajita esta de plástico y venía lo que es el pan aparte. Venía esto con un taponcito, tiene su cierre de seguridad y está genial. Ahora voy a comentar un poquito sobre lo que es el producto en sí. El producto en sí yo lo utilizo para desmaquillarme todo el rostro, sobre todo en la ducha. Hay veces que también me desmaquillo los ojos. Para el tema de desmaquillarme los ojos no me los desmaquilla bien, son de los que salgo después de la ducha con las marquitas negras. Y aparte, como todos los aceites, porque a mí todos los aceites me nublan un poco la vista, luego ya se me pasa. Pero no me han irritado los ojos ni nada. Lo único que te queda es esa sensación nublada de lo que es el aceite. Pero desmaquillar, desmaquilla bien. Bien, pero antes que este os recomiendo el de Mercadona, el aceite de 24K. Yo no me acuerdo cómo... Es un aceite también amarillo para desmaquillar que a mí me hace el mismo efecto. Y es mucho más barato que este y además lo tenéis más a mano. Que no hace falta hacer un pedido a Corea para tener que comprar un aceite desmaquillante. Yo he tenido muchas ganas de probarlo porque me picaba la curiosidad. Y últimamente me están un poquito interesando este tipo de productos, coreanos me refiero, de probarlos, porque he probado un par de BB Creams, pero las BB Creams no me acaban de convencer. Porque me dejan un tono demasiado blanquecino, grisáceo, que no me... No es favorecedor, por lo menos en mi tono de piel. Entonces, que nada, que este es el aceite. Luego de tratamiento he comprado un serum, que es este. De la marca Mizone. La verdad es que esta marca está buscando por ahí, por Ebay, y tiene muchísimas cosas muy, muy interesantes. Que yo ya tengo en mi lista de deseos de Ebay bastantes cosillas. Y tiene productos de tratamiento muy interesantes. El serum es este. Es de 30ml. Y tiene, pues, la pipeta que coge el... Yo lo que hago es que con un... Lo lleno una vez y con lo que hay en la pipeta, que puede parecer mucho, pero no lo es tanto, me lo reparto por todo el rostro, por las mañanas, antes de aplicarme mi crema hidratante. Yo me doy el serum, luego me doy mi contorno de ojos, me espero un rato, luego yo me aplico mi crema hidratante, como hago normalmente con todos los serum. Bueno, este también me... No sé, la verdad es que los detalles de los productos coreanos... Tienen, no sé, cómo deciros, que vienen con muchos detalles, ¿no? Este también me venía la pipeta aparte y me venía el botecito con un tapón. O sea que, no sé, detalles muy cuidados y muy bien presentados. Y ahora os voy a hablar un poquito de lo que es el serum. Bueno, lo que hace mi piel, tampoco puedo hablar mucho porque solamente llevo una semana utilizándolo, entonces no es para haceros una review de él. Ya os comentaré en productos terminados o más adelante de cómo me está yendo. Por ahora la verdad es que muy bien, no me ha dado reacción. Queda la piel súper hidratada y la queda como muy lísita, no sé cómo deciros. No es como un serum que refine los poros, que por cierto, de la marca Mizone está ahí uno muy interesante, que se yo creo que próximamente va a caer. Porque sí, porque voy a dejar este peyoro que para por las noches y empezar otro que me reduzca un poquito más los poros para por la mañana. Pero nada, que bueno, que por ahora las primeras impresiones son buenas, ¿vale? Pero tampoco quiero decir que es la panacea porque no lo sé. Entonces, lo que contiene básicamente es un 80% de baba de caracol filtrada. Sí, baba de caracol. Yo de cuando le leí me parece un poco, porque también lo hay con veneno de serpiente o yo no sé con estas historias. Pero estuve leyendo un poquito más sobre este serum y vi que se podía adecuar un poquito a lo que mi piel necesita ahora mismo. Os voy a comentar un poquito por encima porque tengo aquí la chuleta y perdonad con la olía porque no me lo sé de memoria. Básicamente lo que te dice es que lleva el 80% de extracto filtrado de baba de caracol para proporcionar un efecto regenerador, que es básicamente lo que hace, regenera la piel. Lleva también colágeno y lo que hace es que repara los daños y mejora la salud de la piel. Este producto dicen que es capaz de reforzar la piel y unificar el tono cutáneo actuando sobre arrojeces y manchas. Además, sus excelentes propiedades regenerativas son capaces de mejorar diversos problemas de la piel como el acné. Y con su continuado, el uso continuado, reduce eficazmente sus marcas y cicatrizos. O sea que está bastante bien. Luego te dice que este tipo de serum está indicado para pieles con falta de elasticidad, pieles con arrugas y destensadas, pieles con flacidez, pieles opacas y empobrecidas, pieles con problemas, pieles con poros dilatados y pieles con manchas o cicatriz de acné, como ya os he comentado antes. Pieles irritadas o alteradas, pieles con un tono apagado de desigual, pieles estresadas y desnutridas. O sea que la verdad es que marca una variedad bastante amplia de tipos de piel. Así que nada, ya veremos a ver cuando ya el bote vaya por más de la mitad o cuando lo termine y ya os contaré si realmente he notado algo, ¿vale? Porque los serum, ya sabéis que esto en una semana no puedes notar, o en una crema no, no puedes notar exactamente si te está haciendo bien o no te está haciendo bien. Pero bueno, eso por ahí. Y por último, una cosa que estoy muy, 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 muy contenta, pero muy contenta. Ya os he comentado en el vídeo anterior del desmaquillante de ojos de la chinata, que es esta prebase para ojos, para párpados más bien, de Etude House también. ¿Vale? Es la Proof 10 Eye Primer. Y es esta de aquí. Viene aquí en este botecito tan mono y tan, como diría yo, desaprovechable, porque es lo único que no me gusta del producto formato, porque creo que esto no se va a aprovechar bien. Tiene este tipo de aplicador, que es como tipo gloss. Y nada, es un producto que luego, aunque parezca que tenga algo de color, que no sé cómo, si lo veréis ahí, cuando lo extiendes en el párpado queda transparente, es parecido al Primer Potion de Urban Decay, ¿vale? Del natural. ¿Veis? No se ve nada. Y a mí por ahora me funciona, que ya es mucho. Ya es mucho porque últimamente ya estaba preocupada, porque es que no me funcionaba ninguna prebase para párpados. Y la verdad es que con esta me está yendo genial. Bueno, ya habéis visto en el último vídeo que llevaba más de 12 horas maquillada y no tenía ni una ruita, vamos, ninguna raya del tema de las sombras. Sí se van con las horas, se va un poquito lo que es la intensidad del color, porque es normal, porque te toca, porque son muchas horas maquilladas y trabajando, entonces es normal. Pero lo que me gusta es eso, que las sombras no se me hacen pliegue, me quedan intactas y la verdad es que se difuminan bien, no son de estas que quedan como, que luego es difícil, como me pasa a mí por ejemplo con la sombra en crema de MAC, de larga duración, que es el Painterly, que sí, me hace pliegue también a cabo de las horas, pero lo que no me gusta es que se trabajan muy mal las sombras, luego se difuminan mal, pero con este no pasa, ¿vale? Con este queda una fina película en el párpado, también no tenéis que pasaros con la aplicación, o con un poquito tenéis suficiente, y por ahora estoy contentísima. Esto sí os lo puedo decir, que a mí me funciona. Luego, cada párpado es un mundo también, entonces ya sabéis que a mí unas prebases que vosotros así os estaban funcionando, a mí no me funcionaban en este momento, aunque me funcionaron en su día, pero la verdad es que genial, que estoy muy muy contenta, y además es muy muy barato el producto. De todas maneras, os voy a dejar abajo en la cajita de información un enlace directo al producto de Ebay, directo por si queréis echar un vistazo, si queréis ver... De verdad es que yo con este vendedor, creo que son dos vendedores distintos, creo, estoy bastante contenta porque ha sido súper rápido, me han tardado entre 10 y 15 días más o menos, y luego te mandaban tres muestrecitas, con cada producto me han mandado tres muestras. Vienen también en una cajita muy bien presentada, que no viene en un sobre, sino en una cajita, la verdad es que muy bien, y tengo todo este montón de muestras, porque me han mandado tres por cada uno. Yo le he pedido productos individuales, y nada, me han mandado... Esto es una prebase para rostro, creo. Esta marca es de Too House. La verdad es que esta marca está bastante bien. Luego, es que tengo algunas repetidas. Luego tengo dos de la BB Cream, esta rosita, que la verdad es que para mi tipo de piel no es, porque brilla demasiado, y aparte ya sabéis que el tono... Esto en teoría también es para pieles mixtas grasas, pero también te deja un tono muy blanquecino. Luego, me han mandado... Esto es un limpiador, que tengo ganas de probarlo, de Lisa Koi, de esta marca también coreana. Es un limpiador. BB... Un limpiador, sí, cleanser. Masaje y limpieza, no sé. Ya veremos a ver. Ya lo probaré y os contaré en productos terminados. Luego esto es también otra BB Cream, de la marca Skin79. Esta yo creo que es nueva, por lo menos no la había visto yo. Y otras dos BB Cream de la de Skin79. Bueno, más BB Cream es también de... Esto sí yo creo que es de baba de serpiente o algo de eso. Sí, es una BB Cream. Pero esta yo creo que tiene algo de brillo. Bueno, ya os comentaré, tampoco he leído mucho sobre ellas. Dos. Y por último, esta BB Cream también. Bueno, tengo un montón de BB Cream para probar, que ya os voy a ir contando, pero bueno, mi experiencia la verdad es que no ha sido muy buena con la BB Cream coreana. Y ya está chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado estas cosillas. Ya sabéis que yo estoy a la búsqueda de capturas de productos buenos, bonitos y baratos. Y nada, antes de comprar estos productos, la verdad es que he estado leyendo por ahí en blog, he estado viendo vídeos y no me he decidido así a la ligera. Me gusta... Antes de comprar una cosa, sobre todo una cosa que viene de otro país, ¿no? Me gusta ver y leer sobre ellos, sobre su funcionamiento, de cómo van, de cómo no van... Y esa cosa. Así que nada, que espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un besito a todos. Adiós.